Mi nombre es Alberto Sotomayor Alvarado, pertenezco a la carrera de Ingeniería en Construcción de la Universidad de Magallanes y junto con la profesora guía, doctora Yasna Segura Cierpe, realizamos el proyecto de investigación que lleva por nombre Reutilización de la escoria de cobre como sustituto de los agregados finos en los morteros de cemento, cuyo objetivo se centra en evaluar la factibilidad del uso de la escoria de cobre residual provenientes de las actividades de granallado de la industria naviera para así contribuir al empleo de la industria de cobre. El empleo de los materiales de desecho como materias primas.